Bueno, ahí estábamos viendo el video de lo que sucedió, algo que no debería suceder en la Cámara de Diputados, en la Honorable Cámara de Diputados. Te pregunto primero cómo estás y cómo lo viviste vos desde tu mirada. Imagino que incómoda. Muy incómodo, muy incómodo porque yo estaba hablando, estaba relatando lo que me parece un escándalo, que es que Javier Milei haya dicho que acá corrieron valijas de coimas, que nombrara qué sectores eran los que estaban pagando las coimas, que dijera que había valijeros y otros que cobraban esas valijas y que se siguiera el tratamiento de la ley con semejante mancha de corrupción sobre la sesión. Creo que es algo que cualquier persona se le puede ocurrir, que no se puede seguir sesionando si está ocurriendo y hay acusaciones de esa gravedad. Parece que esto incomodó mucho a esta persona que era parte de una barra, evidentemente que habían traído para apoyar la ley Omnibus y comenzó a agredirme. Yo no llegaba a escuchar bien qué decía, pero eran gritos y gritos permanentemente, gestos nada delicados. Y cuando incluso el presidente de la Cámara le llamó la atención, dijo que nadie, creo que ustedes los mostraban ahí, que separaran los insultos, él seguía. Es decir, se sentía muy amparado porque no paraba. Nicolás del Caño se lo señaló, le comenzó a hacer gestos a Nicolás del Caño. Ahí se anotan varios presidentes de bloque, la verdad que hubo una expresión de muchos presidentes de bloque, porque ya en las comisiones venimos viviendo una situación de violencia bastante importante, encabezada por el diputado Spert, principalmente que nos corta el micrófono, nos hace gestos que no corresponde, en mi caso como mujer no tengo por qué aguantar que me haga corazoncitos con la mano. Cosas, la verdad, muy degradantes, muy degradantes en el trato, muy misógenas. Y esto es la consecución, por eso diputados de Unión por la Patria, del radicalismo, se anotaron para decir que esto no podía seguir así, fueron a decirle que se fuera y no se quería ir. Así que... Gracias.